Hoy más en el Senado, la explicación que faltaba. Presidente de la Rúa, bienvenido a Poder Vacante. Bienvenido a Poder Vacante. Con los mismos datos en que el juez se basa para afirmar la existencia de la reunión, yo le demuestro exactamente lo contrario. El juez dice que a las 12.29 el senador Tell estaba en la zona de casa de gobierno. Al mismo tiempo dice que Pontacuarto, 12.22, termina de hablar en el Senado por su celular. ¿Cómo se hace para que se encuentren en casa de gobierno? Hay que tener en cuenta que el trayecto entre casa de gobierno y el Congreso es de 10 minutos, según resulta de reconstrucciones y actas elaboradas por el propio juez. De modo que, si Tell estaba a las 12.29 aquí, para estar a las 12.54 en el Senado, tuvo que salir a más tardar a esta hora, 12.39 del despacho del presidente. Al mismo tiempo, Pontacuarto, que dice que fue con Genú, entre 12.22 termina su llamada, 12.25 hasta subir al auto, 12.35 está en la zona de casa de gobierno hasta que sube las escaleras y accede al despacho presidencial, nunca pudo estar antes de las 12.40. Hay una diferencia de tiempo que hace imposible que tuvieran juntos una reunión de 15 minutos, como ellos dijeron. Es una demostración cabal de la falsedad. De la rúa muy cerca de la realidad. Se acentúa la conspiración y coincide el justicialismo con el Fondo Monetario para ahogar al gobierno argentino y, por consiguiente, al país. Se le suman los... No me interrumpo, porque usted es muy interrumpido. No, entonces, fama de que no interrumpen. No, yo no interrumpo, pero usted me dice que lo derrocaron. Sí, es claro que hubo un golpe civil. Muchísimas gracias. Tanta agresividad, tanta confusión, al final crea las condiciones para una corrida bancaria, que es lo peor que puede pasar. Y ahí viene, bueno, la medida de emergencia para calmar esa situación que después se llamó el corralito. Muy comprendida en su momento, la gente no tomó mal, entendió que era necesario pisar la pelota, tranquilizar los ánimos, que esto era transitorio. Ahí no se le quitaron los depósitos a nadie. Todo eso se llevó bien.